Amigos de las redes sociales Toda la gente que nos siga en plataformas Día y mañana para descubrir Nueva música, y digo descubrir Nueva música, porque ya son Viejos conocidos, obviamente en nuestro País, una banda que incluso Yo conocí gracias a los amigos de Intolerancia, a los cuales hay que agradecer Que en esos años, yo creo que hace unos Cinco o seis años, fue que nos Pasaron material de ellos Y la verdad se convirtió en una de nuestras Bandas favoritas para tocar En radio, para ver Los videos en televisión, ya tenemos la oportunidad De conectarnos a distancia El buen ojo de buey que está de estreno Con nuevo sencillo y muchas Cosas para este 2021, pero bueno Para eso y más vamos a platicar con el buen Cayetano Que nos toma la llamada, la videollamada Para toda la gente en México, en Puebla, en Cholula Hermano, un fuerte abrazo a distancia Saber que de salud se encuentran Muy bien, o al menos tú y creo que la mayoría de la banda Y que siguen con mucho trabajo Hermano, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un placer Conversar con vos, buenísimo Por esa introducción, muchísimas gracias Siempre Siempre un placer Bueno, ahorita estar conversando con vos Además Y felices De cuando tenemos este tipo de estrenos Porque nos da este tipo de oportunidades Claro Y conectar, bueno, obviamente con vos Y con la gente que nos ve Que nos escucha Y agradecido siempre Por todas estas oportunidades Y los espacios Un fuerte abrazo para vos Y pura vida Como decimos acá en Costa Rica No, al contrario Siempre es un placer Platicar con ustedes Solamente con los proyectos Que están surgiendo en tu país Porque ahora creo que hay una movida Mucho más grande Y con el paso de los años Creo que también el género Se ha afianzado más dentro del gusto Tanto del público De tu país Como obviamente la llegada De varias propuestas A nuestro país Escaso, por ejemplo Fuerza Dread Están ustedes O sea, digo Hemos dejado como un poquito atrás El punk rock El surf Que de repente también estaba Incluso parte del reggaetón Y creo que el movimiento Regga en tu país Está creciendo con propuestas Consolidadas Y de muchísima calidad Y creo que ustedes Son una puta de lanza Importante también Para muchos otros amigos Que vienen atrás Y que todavía nos falta Por conocer en Latinoamérica Bueno, sí Creo que es bastante importante Lo que ha ido sucediendo En Costa Rica La verdad que tenemos La bendición De tener una Una influencia grandísima De la parte Caribeña De nuestra provincia de Limón Que nos da una riqueza cultural Impresionante como país Y bueno Ahí nosotros tratando De hacer el esfuerzo De representar A nuestra manera Como estamos Pero que sabemos Que hay un montón de talento Acá en Costa Rica Que ha ido surgiendo Que han ido haciendo Tu trabajo Que bueno que hablabas De los amigos De Fuerza Dread También Varias bandas Muchos proyectos Que están Que están Tirando Tirando Bastante Bastante buena música Yarrisio Creo que ha estado También Haciendo un gran trabajo Y bueno Humildemente Creo que Humilde y dichosamente Nos ha tocado Tanto a Jovewake Colegas Y compañeros De la música Representar A Costa Rica Y bueno Por dicha Nos ha tocado El privilegio De ir por allá A México A tocar Que es una Capital musical Latinoamericana Y siempre es un honor Poder estar por allá Obviamente Extrañándolo ahorita Pero que sabemos Pronto vamos a estar Por allá Esperamos Y bueno Ojalá Haciendo esta entrevista Cara a cara Imagínate Que bendición Echarnos unos mezcales Un tequilita Para que podamos Estar a calor Con todos Oye hermano Aunque ahorita Tenemos el estreno Del sencillo Y antes de entrar Como a platicar Sobre todo el tema Que los tiene De promoción nuevamente ¿Cómo fue este año y medio? ¿Cómo ha sido este año y medio? Para ti personalmente Y también como para la banda ¿No? Un poco leyendo Sé que este sencillo Bueno Pues se fue gestando Durante esta Esta parte de pandemia Pero ha sido difícil Para ustedes En no contar con los eventos En no poderle Terminar de dar promoción A mucho material inédito O a lo que hubieran querido Tener durante el 2020 ¿Cómo fue este proceso De alguna manera? ¿Y cómo es lanzar También un nuevo sencillo En medio de una pandemia De salud mundial? Sí, bueno Yo creo que como para todos Ha sido un año Muy diferente ¿Verdad? Complicadísimo Obviamente Como sabemos La parte artística Fue de las principales Afectadas Con esto de la pandemia Bueno Todos estamos afectados Pero creo que Fuimos de los más sacrificados Fuimos de los primeros Afectados Y de los últimos En volver a la rueda ¿Verdad? Como llaman Pero bueno Hay que buscarle La parte positiva Yo personalmente Tuve bastante crecimiento Empecé a hacer shows Acústicos solo Que muy poco Lo hacía antes Entonces eso Se lo tengo que agradecer A la pandemia Que me dio ese empujoncito De como de Aprender a tocar Un poquito más guitarra Jueguesela solo Porque Lo amerita ¿Verdad? Ahorita A veces de manera Hasta clandestina Lugares que se animaban A tener música en vivo Restaurantes Y demás Y bueno Como banda Nos tocó adaptarnos Obviamente Por dicha Logramos hacer Unos cuantos lives Ahí Desde lugares Distintos Pudimos tocar En el Nacional de Costa Rica Por primera vez Para hacer un live Que eso nunca Hemos hecho Entonces Entre todo y todo Ha tenido sus cosas buenas Como decís Estrenamos música De hecho Este no es el primer lanzamiento Durante pandemia Porque el año pasado Estrenamos Uppercut Con Darío Black Dali Ah claro Entonces ya Medio estamos Acostumbrados A estos lanzamientos Raros Pero desgraciadamente Como decís Es diferente Porque por ejemplo Para ese lanzamiento Con Darío Probablemente Lo hubiéramos tenido En Costa Rica Desde hace rato Hubiéramos hecho un show Hasta una gira De lanzamiento Probablemente Hubiéramos ido Hasta México A tocar el tema Bueno A promocionar el tema O ya nada más Hacer shows en conjunto Que nos tocó esperar Y que esperamos Que pronto Lo podamos hacer De hecho Con Darío Hablo bastante Entonces Está entre nuestros planes Poder gestionar Algún tipo De shows En conjunto Y Y bueno Seguir remando Como dice La nueva canción Seguir tratando Hay que Recordar las cosas buenas Y bueno Echar para adelante Que solo Solo eso nos queda Esta parte Que dices También me llama Mucho la atención Porque pareciera También con estos Dos lanzamientos Que ustedes Realmente no pararon Porque así como Se lanzó El sencillo Se lanzó Se lanzaron Los videos Entonces también Es una parte Que ahorita La gente Tiene que saber Que esta parte Visual Por parte De Ojo de Wey No paró Al contrario O sea Fue seguir Como trabajando En ese sentido Obviamente Como todos Queremos pensar Con sana distancia Obviamente Con las medidas De seguridad Necesarias Etcétera Pero bueno O sea La banda En ese punto Creativo No paró Y no va a parar Todavía Entonces Digo realmente Aunque fue un paro Forzoso Para todos nosotros Afortunadamente También La creatividad Y el hecho De poder seguir Trabajando los temas Con video Que ahora a mí Se me hace como Un poquito Recibile El hecho De decir Que la música Ha tenido Esta necesidad De volverse visual ¿No? ¿Quién diría Que un video lírico Puede llegar A dos millones De play Por ejemplo De reproducciones Pero vaya Lo que voy a decir Es eso O sea Decirle al público Los lanzamientos Vienen en conjunto Con los videos Total Y sí Bueno Como decís Creo que Es un Ha sido un buen momento También Porque también Te obliga Como a enfocarte O nos ha obligado A enfocarnos También en esos lanzamientos Que estar ocupado Tocando O O en otra O en otra movida Que igual Nos hace mucha falta Y lo agradecería Estar ocupado En eso ahorita Pero sí Nos dejó Un poco de espacio O me dejó Personalmente Un poco de espacio Para enfocarnos En esos lanzamientos Como decir Los videos Muy importante Claro La parte visual Se ha vuelto Importantísimo Y además Es todo un mundo De hecho A la hora De hacer este video Conversándolo Con el director Entre las lluvias De ideas Y cosas que queríamos hacer Y tratando de entender Qué es lo que le gusta A la gente Ahora Es una cosa Un poco Como que es demasiado ¿Verdad? Demasiado movimiento Pero Pero bueno No, felices La verdad Con el resultado De los videos Y poder Tener ese material La verdad Que este último video Me encantó Personalmente Con toda la humildad Pero me gustó muchísimo El resultado Y la idea Y bueno No sé Así es que los invito A los que no lo han visto Que lo Que lo sintonicen En nuestro canal de YouTube Y que lo Lo compartan Por favor Todo eso ahorita Significa muchísimo Para nosotros los músicos Desde tu punto de vista Y siendo una parte medular Y fundamental De la banda ¿Crees que la composición Para Ojo de Buey Ha cambiado en esto En esto que pasamos En esto que hemos Sobrellevado todos Y que donde hemos perdido Muchos amigos Familia Incluso no es sentido Pero la letra ha cambiado Para Ojo de Buey En esta perspectiva De año y medio Después de lo que Veníamos escuchando Con ustedes Yo creo que obviamente Estamos influenciados Por un momento Que no se puede esconder En este caso Esta composición Está bastante Enfocado en eso ¿Verdad? En todo lo que nos ha tocado Vivir Sin esperarlo Como nos ha tocado Sacrificar cosas Que antes Parecían demasiado Demasiado normales ¿Verdad? Un simple saludo Un abrazo Darnos la mano Yo siempre Abrazaba O sea Yo era de abrazar Mucho De ¿Cómo estás? Abrazo Y ahora acostumbrarse A Puño ¿Verdad? Nada más Muy frío Hay todo ese tipo De cosas Que nos han venido A cambiar Que obviamente Nos influencian En la manera De escribir En la manera De sentir En la manera De hacer música Creo que El arte Siempre se ve 100% reflejado En ese tipo De situaciones Pero bueno Hay que buscarle La parte positiva Y por dicha Hay inspiración Para seguir Haciendo cosas Y no perder La parte De esperanza De positivismo Porque obviamente Hay que mantenernos De alguna manera Inspirados Para seguir adelante Y que creo que también Esa es la gran Ventaja del rey ¿No? Que siempre es La actitud positiva Y la buena vibra De alguna manera Sin dejar de ser De alguna manera También contestatarios Y críticos Hacia la sociedad En la que hoy Estamos viviendo ¿No? Pero el rey Creo que mantiene Y creo que también Una parte fundamental A veces de ojo de huello Al menos Por lo que a mí me gusta Mucho el trabajo de ustedes Es eso ¿No? Siempre tirándose Una sociedad propositiva Más que destructiva Porque creo que En estos años Y en los últimos años Nos hemos convertido En eso En una sociedad destructiva Más que propositiva No es muy fácil Que hoy haces un trabajo Visual Y lo subes a redes sociales Y te llevo Tres, cuatro meses El realizarlo Y el primer comentario Que tienes es Ah, yo lo hubiera hecho mejor O cositas así Ahora todos somos críticos En redes sociales ¿No? Pero creo que pocas bandas Y es el caso de Huawei Tienden a eso Hacer propositivos Hacia la sociedad Sí, creo que es parte De la misión también Yo sé que es muy fácil Quejarse Claro Todos nos vamos a quejar Hay que tratar de proponer algo Aunque sea algo más simple Del mundo Pero proponer Creo que es importante Y sí, como bien lo decís Sobre todo ahora Que todos tenemos Voz y voto para todo Que está buenísimo Pero para proponer Creo que es la manera Que deberíamos de sacar El provecho No para quejarnos Quejarnos es facilísimo Pero bueno Sí, siempre tratando De mantener el lado positivo Creo que ha sido parte De la consigna de la banda Manteniendo ahí Una Un aire De positivismo De tanta De tanta cosa Que nos esté tocando vivir Pero que sabemos Que Que hay una luz Que hay una luz Que se ve por ahí Por medio de la música Podemos Podemos hacer Que esto sea un poquito Menos Menos difícil Seguir tratando A seguir tratando Que es la que queda Poco a poco Oye Aunque obviamente Estamos con el lanzamiento De Keep the Training Que viene para la banda En el segundo semestre Prácticamente ya estamos Más para allá No sé si seguiremos Con lanzamientos De alguna manera Por parte de todo O se está visualizando Algún EP Más adelante Para terminar el año Arrancar 2022 Sé que me estoy yendo Muy para allá Pero creo que ya A veces La visión va tirada Hacia el 2022 Que el 2021 Pero si Seguiremos teniendo Lanzamientos Aislados Por parte de la banda Sí, claro Bueno, esa es la idea En realidad Ya me la han preguntado Varias veces Si hay un EP Un día planeado Yo por ahora Estoy enfocado En Valga la redundancia En enfocarme En cada lanzamiento Por separado Ok O un momento Que tal vez así Lo amerita O por lo menos Esa es la oportunidad O la manera Que yo veo Por parte de Ojo de Wey Pero sí Varias canciones En el horno Ya Hay una que de hecho Ya está lista Estamos como terminando O empezando A ver todos Los otros detalles Que hay para un lanzamiento ¿Verdad? Que a veces la gente cree Que es nada más Meterse en el estudio Y al día siguiente Ya está todo Hay quienes lo pueden Así Hay quienes lo logran Así Es increíble Conozco muchos Muchos productores Y muchos músicos Que son una máquina De hacer Música Lanzamientos Pero bueno A mí sí A veces sí Me toma mi tiempo Gestionando muchísimas cosas Que conlleva ¿Verdad? Tanto un diseño Tanto Pensar en una campaña Para lanzarlo Etcétera Etcétera Que son trabajos 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 Arduos Un poco más De escritorio Y de juntar Las piezas Correctas Pero sí Definitivamente Vienen varias canciones Que esperamos Estrenar este año Y bueno Tener videos Que me sigan Que me sigan Sorprendiendo Que me sigan En la muchísima energía Siempre me pasa Que un poco Este video Yo May Es el Que hemos hecho En la vida Y entonces Ellos me decían La productora Lo mismo La vez pasada Ellos sí Es que Están de acuerdo Conmigo Digo Escuchándote un poquito De que somos románticos Con la música Que en nuestra conversación A veces Nuestras especiales Musicales Se han acortado Por estos lanzamientos Aislados Por esta cuestión De los sencillos Cuando antes El disfrutar Un disco completo Desde el arte La portada La contraportada El leer Quién había hecho La fotografía Quién había hecho El arte Quién había sido La mezcla Quién había hecho Dónde se grabó Quién era el productor Te llevaba Esa plática Interminable De decir Yo lo pongo En estructura De lo tuyo Ah, Bernie Arguello Se aventó La dirección Digamos De diseño Bernie se aventó Que le mandamos Saludos De Forza Dredge El video La edición La producción Entonces Pero Bernie Trabajó Con Forza Dredge Entonces Vacilando De repente Esas conversaciones Largas En las que Sabías Qué productor Había trabajado Con qué bandas Y por qué De repente Tiene cierto sonido La banda Y por qué Cambió En un siguiente disco Entonces Nuestras tierras musicales Por eso digo Se han acortado Porque los sencillos No nos dan la oportunidad Que muchos Como tú dices A lo mejor Traen un planeamiento De lanzamiento De campaña De un arte También específico Pero no es lo mismo Que tener un disco Completo Se nos acorta Esa parte A veces Porque no contamos Con las informaciones En plataformas digitales Sí Total Se hace un poco más Como más efímero Todo ¿Verdad? Claro Yo sí trato Como aunque sea un sencillo Tratar de darle Ese sentimiento De poder crear ¿Verdad? Todo lo que Conlleva Un lanzamiento O sea bueno Poder Poderlo hacer realidad Obviamente Tengo muchísima gente Alrededor Que me ayuda A hacerlo realidad Y a crear cosas Pero sí Te entiendo Completamente También nos toca Entender Que como bien lo decís Las nuevas generaciones Tal vez no son tan románticas En esa En esos aspectos Y a veces Es muchísimo el esfuerzo Hacer un disco Como para que se Para que pase Desapercibido En muchos aspectos Y yo creo que bueno Por ese lado Por ahora Estoy enfocado De una manera Un poco más Más hacia los sencillos Pero bueno Jamás descartando Hacer un disco En un futuro cercano Pero bueno Por ahora No lo veo En el panorama Venga Pues no digamos Más Calle Digo Al final La invitación Es para que la gente Se acerque A las plataformas Obviamente Las redes sociales De Ojo de Güey Para que disfruten De este nuevo Sencillo Y obviamente Del video Así que ¿Cómo nos encuentra El público? ¿Cómo encontramos Ojo de Güey En todas las plataformas? Claro Venga a encontrar Como Ojo de Güey Ahí estoy yo Detrás del Detrás De la magia Para que nos busquen Para que lo compartan La verdad Que esa es una manera Muy bonita O muy importante Para nosotros ahorita Tener ese contacto Si les gusta la canción Que le den play Que la compartan Con sus amigos Con sus conocidos Porque esa es nuestra manera Ahorita De mantenernos a flote De mantener Esa energía Que la estamos sintiendo Muchísimo Gracias a Dios Con este lanzamiento Y que les agradecemos Muchísimo O también Para que se vayan Aprendiendo las canciones Para nuestra próxima vez Que vayamos a México También Muy importante Y bueno Agradecer siempre Por todo el apoyo Ahí estamos A la orden Para vos Para toda la gente En nuestras redes Ojo de Güey Estamos en Instagram Facebook Twitter En todas las plataformas Digitales También como Ojo de Güey Ahí pueden encontrar Keep on Trying Nuestro nuevo sencillo Y muchísima música Más también Venga Calle Pues te mandamos Un fuerte abrazo En verdad Un placer platicar contigo Esperemos que En cuanto todo esto Lo permiten Las autoridades También lo podamos Tener a regreso En nuestro país En Puebla Obviamente Para disfrutar De la música De ustedes Y obviamente Como decía La ventaja Que cuando ustedes Ya vengan Pues ya nosotros Nos vamos a ver las rolas Entonces Esa también Como es una gran ventaja A lo mejor De este distanciamiento De estar escuchando Tanta música Hoy en día Pero hermanos Síganse cuidando mucho Esta es su casa Estamos al pendiente Del trabajo Y lo más importante Es la salud Porque eso va a hacer Que pronto nos reencontremos Y como yo lo dije Al inicio Pues nos vamos a echar Un tequilita O un mezcal Increíble Mi hermano Muchísimas gracias Siempre por la buena onda Gracias por el espacio Y así es Ojalá que pronto Podamos tomarnos Ese mezcal Y celebrar Como tiene que ser Muchas gracias Y pura vida Pura vida hermano Un fuerte abrazo A todos en Costa Rica Un fuerte abrazo Chao Gracias por ver el video